Y bien, comenzamos nuestro programa de hoy con una cobertura muy especial, deciré. Así es, y nos vamos a ir a la Facultad de Artes porque se lleva a cabo el segundo encuentro de la Facultad de Artes, con muchísimas actividades. Así es, es el segundo porque son los años que la Escuela de Artes tiene como facultad. Y cada año va creciendo este encuentro. Allí está Martín Notarfrancesco, con él vamos a charlar y él nos va a contar de qué se trata lo que está sucediendo a esta hora en la Facultad de Artes. Tano, ¿cómo te va? Buen mediodía para vos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen mediodía, Sergio de Ciré. Bienvenidos a este patio, a esta Plaza Seca. Estamos en la Ciudad Universitaria, como ustedes decían. De fondo, quizás pueden ver bien al fondo, la Facultad de Arquitectura. Esta es la Plaza Seca, que está en el medio de las baterías B, el pabellón Haití y el pabellón Francia. Vinimos hasta aquí porque la Facultad de Arte, como ustedes lo reseñaban, viene desplegando una jornada repleta de actividades, donde confluyen las diferentes áreas que componen esta Facultad, Artes Escénicas, Cine, Música, Teatro. Hemos vivido escenas hermosas durante la mañana. El coro de la Facultad nos regaló unas piezas muy bonitas que van a ver luego, porque hemos grabado el material. Pero en minutos nada más, en este pabellón, en el pabellón Haití, se va a poner en marcha, luego de muchísimo esfuerzo y largas gestiones, un estudio de cine reequipado, modernizado, que vamos a ingresar en algunos minutos nada más, para que podamos ver y dar cuenta de este reequipamiento que esta Facultad, que tiene, entre otras carreras, la licenciatura en cine, tiene aquí montado. Después, bueno, vamos a hablar con la decana actual, con Ana Moadet, y con la ex-decana, porque la gestión viene de largo. Lo está viviendo como un triunfo realmente la Facultad, sus estudiantes, sus docentes, sus egresados, muchos en nuestra casa hoy. Así que vamos a entrar en un ratito nada más, se están preparando todos y, si les parece, volvemos en 5 o 10 minutos. Pero, cómo no, claro, Martín, tranquilidad para vos. La llegada a Estudios Centrales es óptima, tanto en imagen como en sonido. Nuestros técnicos están trabajando y logran esta cobertura que va a ser tan, tan especial. Enseguida vamos a estar dentro del remozado ámbito que se pone en marcha a partir de todos los trabajos de infraestructura allí en el cine. Exactamente, con este set de filmación, con esta inauguración del set de filmación. Buenísimo. Bueno, vamos a estar ahí con Martín en instantes para seguirles mostrando.